Llegué a Litam por un accidente, me gustaba una chica en la preparatoria y me pidió que la acompañara a hacer el examen de admisión. La chica nunca me peló, pero por fortuna en Litam se lo hicieron y pues tardé un buen tiempo en darme cuenta de lo afortunado que fue ese accidente. Me dio una educación de primera, rigurosa, analítica, que invita a la crítica y esto me dio las herramientas y el rumbo para ir a hacer estudios de posgrado en uno de los mejores programas del mundo. Y fue así que encontré una vocación por la investigación y por la docencia en ciencia política. Quiero dedicarle este premio a mi familia, a mi querida esposa Valentina por su apoyo incondicional, a mis adorados hijos Aurelia y Leon Martín y a mis padres por todo lo que me han dado. Pierre que no está más con nosotros, Jürgen que ha sido como un segundo padre y a mi mamá Isa que tanto quiero.